Hola amigos y amigas, mi nombre es Johnny Ramírez, soy profesor de Estudios Sociales y Educación Cívica y quiero compartir con ustedes cómo hacer líneas de tiempo con una herramienta denominada Timeline. Esta herramienta es para realizar líneas de tiempo en línea de manera virtual, pero también se pueden descargar en PDF. Tiene la ventaja de que se pueden colocar fechas, imágenes y acontecimientos importantes. Esto sirve para los docentes y para los estudiantes. Empecemos. Primero, en el buscador vamos a escribir la palabra Timeline. Y vamos a buscar la opción, no solamente escribimos Timeline, sino que escribimos Read, Write and Think. Hacemos un clic acá. Muy bien. Y tenemos la opción Timeline, Read, Write and Think. Hacemos un clic acá. Esperamos un segundo. Muy bien. Acá, esta es la herramienta. ¿Ok? Para iniciar vamos a hacer un clic aquí donde dice Iniciar. Muy bien. Si a ustedes les aparece este ícono, simplemente le hacemos un clic, le decimos que permitimos usar o ejecutar el Flash y podemos iniciar perfectamente. Muy bien. Rápidamente, desde acá podemos abrir líneas de tiempo que ya tengamos hechas. Podemos salvar, podemos hacer consultas o podemos ver información de la línea de tiempo. Desde acá, en esto, pues podemos salir desde la X. Muy bien. Podemos hacer líneas de tiempo de fechas. Acá viene un ejemplo. Esta es la que vamos a utilizar nosotros. Fechas. Muy bien. También podemos hacerlas con minutos. Ajá. Como estas, por ejemplo. Y también podemos hacerlo por eventos. ¿Verdad? De repente, preparar, plantar, etc. Muy bien. Hacemos un clic. Todos los proyectos deben de tener un nombre. Entonces, en este caso, previamente, yo ya busqué imágenes sobre presidentes de Costa Rica. Entonces, el proyecto se va ya... Bueno, primero voy a escribir mi nombre, Johnny Ramírez. Y acá, en el título del proyecto, voy a escribir presidentes de Costa Rica. Ah, perdón. CR. ¿Por qué? Porque las letras están... Los títulos tienen un límite de letras. Muy bien. Ya con esto, vamos a hacer un clic acá, donde dice Start. Y acá encontramos la página de trabajo. Vean que tenemos un título. Muy bien. Si queremos guardar, simplemente lo hacemos acá. Bien. Acá tenemos una serie de segmentos, ¿verdad? Para poder colocar nuestros eventos. Vamos a hacer un clic en cualquiera. Aquí. Muy bien. Y aquí nos va a aparecer como una etiqueta. Vamos a escribir una fecha. Vamos a escribir una pequeña descripción. Una gran descripción. Y podemos escoger una imagen. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a escoger la imagen primero. La imagen estaba en una carpetita que se llama Presidentes de Costa Rica. Muy bien. Hacemos un clic en la imagen que nosotros queremos. Vamos a mover, vamos a mover o podemos hacerla más pequeña o más grande la imagen, ¿verdad? Muy bien. Cuando ya estamos seguros, simplemente hacemos un clic acá, donde dice OK. Vamos a escribir, vamos a escribir 1848. Vamos a escribir el nombre de José María Castro Madriz. Y acá vamos a escribir una descripción. Y acá vamos a escribir una descripción. Muy bien. Cuando ya tenemos esos tres elementos completos, hacemos un clic acá, donde está el check, y podemos mover la imagen a cualquier lugar o el evento. ¿Ok? Podemos colocarlo, por ejemplo, acá. Muy bien. Usted se puede preguntar en este momento, ¿qué pasó con la explicación grande? La explicación grande va a quedar en una segunda página, que vamos a poder ver cuando ya tengamos el PDF. Muy bien. Vamos a hacer un clic acá. Vamos a escoger una imagen. Vamos a escoger a Alfredo González Flores. Hacemos doble clic. Acomodamos la imagen. Escribimos 1914. Y vamos a escribir... Muy bien. Cuando ya tenemos esa información, podemos colocarla acá. Y acá podemos continuar con los demás presidentes, ¿verdad? Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a escoger a Rafael Ángel Calderón Guardia. Muy bien. Muy bien. Vamos a dejarlo así solo por el ejemplo. ¿Ok? Hacemos un clic y lo podemos colocar acá arriba. ¿Verdad? Muy bien. Cuando ya hemos terminado nuestra línea de tiempo, bueno, hacemos un guardar acá. Este trabajo o este proyecto se guarda en un formato RWT. Este formato solo lee este programa, eso significa que cuando usted quiera retomarlo, debe de buscarlo exactamente en el folder donde usted lo dejó guardado, ¿verdad? Entonces, acá ponemos guardar, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo tengo acá en presidentes de la herramienta. Por ejemplo, yo lo tengo acá en presidentes de Costa Rica. Vamos a guardarlo. Muy bien. Ahora, ya como hemos terminado la herramienta... Ah, bueno, importante. Si yo quisiera borrar alguno de estos, simplemente hago un clic acá y le doy borrar, ¿verdad? O también puedo hacerlo desde acá. Muy bien. Ok. Cuando ya haya terminado la línea de tiempo, hago un clic acá donde dice finalizar. Y desde aquí yo puedo guardarlo completamente. Perdón, guardar el trabajo en borrador. Guardarlo completamente. Enviarlo por correo o imprimirlo. Importante. ¿Se acuerdan que acá lo tenemos en una versión digital, ¿verdad? Si yo hago un clic acá, podemos ver lo que yo les había contado a ustedes. Podemos encontrar la fecha, 1848, y las explicaciones amplias, pero de forma vertical. Muy bien. Si yo quiero verlo, pues, más grande, simplemente le hago acá. Y aquí puedo ver las explicaciones amplias. Muy bien. Vamos a guardarlo ya como un documento final. Ya está completo. Consideramos que está listo. Muy bien. Vamos a ver aquí el tamaño. Simplemente podemos guardar un trabajo final. Y aquí lo va a guardar en PDF. Esto es muy importante. Lo va a guardar en PDF. Lo hacemos guardar. Hacemos un clic donde dice guardar. Y lo va a guardar acá. Ya yo tenía unos ejercicios hechos. Entonces, digamos que lo voy a guardar con el nombre de Presidente de Costa Rica 2, ¿verdad? O 3, como sea. Y aquí ya está guardado en PDF. ¿Dónde lo guardé? En la carpeta que yo le indiqué. Cuando ya terminamos, simplemente hacemos un clic acá, ¿verdad? Donde decimos que ya queremos salir. Y pues salimos. Y ahí podemos volver. ¿Queremos volver a abrir otra vez alguno de los trabajos que ya hemos realizado? Simple. Hacemos un clic acá donde dice Open. ¿Verdad? Vamos a buscar este. ¿Se acuerdan que yo les dije que estaba guardado en un formato RWT? Muy bien. Acá tenía yo varios ejercicios ya hechos. Entonces, creo que este es uno que ya... No, este es el que tenía. No importa. Ven, simplemente ya volvimos a abrir el que teníamos. Digamos que queremos abrir otro más. Digamos que queremos abrir este otro. Ven, este es uno que ya yo había hecho. Con donde tenía José Figueres, a la hora Chinchilla, entre otros. ¿Ok? Amigos y amigas, esta es la herramienta Timeline. Es sumamente sencilla. Usted la puede utilizar con sus estudiantes. Y lo mejor sería que sean ellos mismos los que diseñen sus líneas de tiempo. Recuerden que tiene la ventaja de que se puede guardar en PDF. Y los estudiantes lo pueden presentar de esa manera. O también ingresando a la herramienta y haciendo la presentación con un video. Bueno, amigos y amigas, espero que les haya servido. Y que puedan utilizar esto dentro de sus clases. Muchas gracias.